¿Qué tal amigos de Millennium? Sean bienvenidos a un unboxing más En esta ocasión como lo están viendo Un poquitito subidito de tono Pero sin... Con todo respeto, ¿no? Por si lo están viendo, ahí... Pues sí, no apropiado, digamos que... Es que no sé si para niños es un tema muy controversial Pero no quiero meterme en ese tema Tenemos la figura de Asagi Una figura de anime La verdad no desconozco el anime Solamente sé que Esta figura es De Sekonax Y es una figura hentai Entonces pues tiene ahí ciertos accesorios De desnudos y pues es ahí Algo subidas de tono ¿Vale? Va sin censura Este video, entonces Tomen precauciones Y a darle esta Asagi No es la original, vamos a hacer El unboxing de esta Asagi, pero es bootleg ¿Vale? Y pues empezamos Vemos primero los accesorios, vemos que Tiene este pequeño letrerito de Literalmente cartón No sé qué diga Viene en japonés Desconozco qué diga, pero Viene, ¿no? Ahí si lo ven a detalle Y está en japonés Dejen en los comentarios Para ver qué dice Viene con este pequeño Accesorio de la entrepierna Este accesorio de la entrepierna La funda de la espada Viene muy bien lograda Muy bien pintada Miren, vamos a ver el detallito De la pintura Bien pintada Para hacer bootleg Creo que está Está muy bien No me gustan esos colores Como brillositos Que le ponen como Si fuera de barniz Pero está muy bien Tanto detallada Como pintada No se ve que sea Así totalmente bootleg Me gusta este accesorio De la espada Vean este también El mango de la espada El filo El color Moradito Está la figura en sí Es moradita Entonces va Correde Vamos con La pancita Sí amigos Porque esta Esta figura Le puedes poner Panza de embarazada No pancita normal Pancita de embarazada La cual Ahorita A ver si se la puedo poner Porque La última vez No, no pude Entonces vamos a ver Bueno, pero esta es la pancita de embarazada Y la otra parte Es la parte de atrás De la espada Aquí Va por ejemplo Estos son los bustos Los pechos Uno todavía trae como ropa Y el otro están completamente desnudos Vamos ahorita a checar A ponerle los dos O tal vez nada más uno Es que no quiero alargar como mucho este video Y vamos con los cambios de manos No tiene muchos cambios de manos Pero también como que no lo necesita Miren, aquí les voy a mostrar Una mano de cada par Seis pares de manos Una No sé Una mano abierta Esta es la de en medio Supongo que es para agarrar la espada Y esta Con señal de paz Amor y paz Ok Viene muy bien pintado Igual plástico Nada Nada relevante Ok Vamos con Me faltan creo que Los rostros Sí Me faltan los rostros Miren aquí Cuatro rostros Vemos este primero Con los ojos un poquito cerrados Así Así ya Ya hay algo perversa Desde aquí Viene bien pintada Me gusta Que está bien pintada Bien lograda No A pesar de que ese es bootleg No viene con los ojos chuecos Que a veces Llega a poder a pasar Miren esta ya Ya más Más subidita de tono Con la lengua De fuera Esta más Pues más tranquilona Como si no rompiera Un plato Igual Me gusta Me gusta La pintura Esperen Que enfoque Ok Eh Comienza a lograr La pintura Es lo que digo No tiene esos detallitos Que está mal pintada O que tiene los ojos chuecos No Hasta en la boca Miren por ejemplo Aquí vemos Esta ya también más Más subidita de tono Pero vemos por ejemplo Los labios Que están bien pintados Así de rojitos Y pues vamos a ver A la figura Más a detalle Ok Ya tenemos aquí Asagi Solita Este Ok La pieza Se siente muy Muy ligerita Entonces hay que tener Mucho cuidado No sé si la original Sea así de ligerita Esta es muy Muy ligerita No pesa Absolutamente nada Entonces Tengan cuidado Si la adquieren Solamente Para que no se les caiga Vale Vamos a verla ya A detalle Veo que tiene Como mucha articulación O muchas piezas Que se remueven Eso no me agrada Como de cierta manera Todo Porque se ven Muchas líneas Como de aberturas Pero en sí No he visto la original Digo la original Cuesta casi Cuatro mil Cinco mil pesos Entonces Jamás he visto la original Y no creo verla Pero esta está Muy bien lograda En pintura En estructura Y en forma Digo El único Pero que yo le pongo Es que está muy ligerita Ahorita vamos a ver Un poquito de las articulaciones Empecemos de abajo Hacia arriba Aquí en cuestión Del tobillo Está bien Digo hacia arriba Hacia abajo Tiene esta pequeña Articulación De la punta del pie Que también se mueve Hacia los lados Está un poquito Más rígido Pero como les comento Les he comentado En videos anteriores Nada que solucione El agua caliente Igual antes de moverla Les recomiendo Que lo pongan Un poquito O muevanlo un poquito Y de la zona Que esté como rígida Pónganla en agua caliente Y se soluciona Perfectamente Ese pequeño detallito ¿Vale? Pero está muy bien Lograda la articulación Igual la articulación De la rodilla Vemos aquí Vemos que se mueve Hacia abajo Hacia arriba Sin problema Igual en este Vamos a ver Si Digo está un poquito Más Más rígida Pero nada Que O sea nada Nada especial Nada de que ya sea Una contra De este producto ¿Vale? Vamos a tratar Miren por ejemplo Lo que le digo De la articulación Aquí hay que apretarle Un poquito Porque siento que No sé Se ve como raro eso El ensamblaje Igual No sé Tal vez estoy exagerando También Tal vez también Soy muy exagerado Entonces Bueno ahí Yo se los muestro ¿Vale? Pierna completa Se mueve hacia arriba Hacia atrás Casi no se mueve Porque no tiene Tiene un pequeño tope Miren Aquí se muevo La otra pierna Hacia arriba Está un poquito Más Dobladita Hacia la derecha Igual Permítanme Que se está moviendo Este cartoncito Que viene negro Ok ya Esta pierna La tiene un poquito Más a la derecha Nada más hay que ajustarla Pero Está bien Digo No También no es una pieza Tengan en cuenta Que no es una pieza No es un juguete ¿Vale? Entonces no es como Si yo fuera a jugar Con la pieza O sea Es solamente De exhibirla Ponerla en una pose Y que se quede Ahí O hasta tenerla en su caja Miren Por esta parte Es que no se mueve Tanto el pie Hacia atrás Completamente Porque digamos Que la parte De la cintura Es otra parte De la pieza Entonces por eso No se mueve Vamos con la articulación De los brazos Los brazos Se mueven Igual Hacia arriba Hacia abajo Sin ningún problema Digo A pesar de que Es bootleg No tiene Cierto defecto Como en articulación O al menos Esta pieza No Como lo están Es lo que están viendo ¿No? Se mueve Muy bien ¿No? Me La muevo Con cuidado Porque En piezas Que siento Que son muy ligeritas Pues siento Que se van a romper ¿No? Pero El nivel El peso Del Creo que afecta mucho El peso De la De la figura Si se siente Muy muy ligerita Pero sin problemas Pude Pude hacer Las articulaciones Pude hacer El movimiento De las articulaciones Sin ningún problema Eso sí Les recomiendo Digo a pesar de que No se siente Pero les recomiendo Que tengan cuidado ¿No? Porque Es a final de cuentas Bootleg Pero Está muy bien Logradas las articulaciones ¿Vale? No No se siente que También no se siente Que ya le vas a mover Así poquito Y se te va a tronar ¿No? Ok Miren aquí por ejemplo Ponemos la Mano en la cabeza Vamos a bajarle Un poquito a las manos Ok Vale En cuestión de los pechos Ahorita le voy a tratar Ahí como de mover Digo ahorita Van a ver Que le voy a cambiar Los accesorios En cuestión del rostro Me gusta El pelo está bien logrado Estos mechoncitos De pelo Hay que tener cuidado Porque se rompen Lo único que se mueve De pelo Es la El mechón De la parte De atrás Y nada más Es el del medio ¿Vale? Aquí les enseño Un poquito La articulación De la cabeza Hacia arriba Hacia abajo Hacia los lados Esta articulación Está medio rara Porque tiene una articulación Aparte Para hacer el movimiento Hacia La viendo Derecha o izquierda Y tiene otra Y tiene otra Que es hacia arriba Y hacia abajo ¿Vale? Miren Aquí vemos Un poquito La articulación Del pelo Que les comentaba Solamente La parte De en medio Es la que se mueve Entonces hay que tener cuidado Aquí viene Un pequeño pivotito Ah Para ponerle Supongo que La funda De la espada No mal recuerdo Si Creo que está Si miren Tiene ahí el orificio Entonces Aquí este pequeño pivotito Es donde va la funda De la espada A ver si la puedo colocar bien Si no Pues ahorita Ahorita que le pongamos Algunos accesorios O que cambiemos Algunas cosas Vemos más a detalle ¿Vale? Pero en sí Pues viene muy bien la figura Está Está muy bien lograda Digo también Por el precio Que ahorita está La original Sería La verdad es que Es buena alternativa Al menos para tenerla Y posteriormente Pues ir juntando O buscando la original Porque también No es como tan fácil Encontrar la original ¿Vale? Pues vamos a colocarle A ver Vamos a colocarle Algunos accesorios ¿Vale? Ok Miren aquí Por ejemplo Ya hice algunos cambios Ya le cambié El rostro Ya le cambié Obviamente Los pechos Vamos a ver Primero La espada ¿Vale? Porque la espada Viene con la funda Y viene sin la funda Solamente Que el Que El de la funda Pues hay que colocarle El mango de la espada Que viene en la espada ¿Vale? No es como que Es una funda Tal cual Que puedas colocarle La espada Así No Tienes que removerle El mango de la espada Y ponerse la funda Para que haga el efecto De que está guardado ¿Vale? Este es el cambio De la entrepierna Miren si se dan cuenta Ya se lo cambié Este pequeño Accesorio Hay que tener Mucho cuidado No sé Que va a pasar Con youtube Si me van a censurar O bajar el video Pero Es un juguete ¿Vale? Bueno Hay que tener mucho cuidado Con esta pieza Porque es muy pequeña Como lo están viendo Esta pieza Es la que venía En la bolsita También si se dan cuenta Ya le cambié Lo que son Los pechos Le puse uno y uno Para que vieran Cómo se veía Uno y cómo se veía El otro ¿Vale? Miren también las manos Es lo que les decía De la articulación Digo Si puse Si Si Está a propósito La puse Que le puse Este Miren Le puse el rostro Final de cuentas Es una figura hentai Hasta en la misma caja Lo dice Pero Es así como se ve Un poquito El cambio Del pecho Así como lo están viendo De su lado Del que está desnudo No tiene tanta articulación Como el morado De hecho La forma está como Muy diferente Está como algo raro Por eso Si se dan cuenta Lo ven así Los pechos Se le pueden mover Los primeros que tienen No se le mueven tanto Pero Justo Ya está Se me movió la cámara Esperen tantito Ok Este Los pechos Justo Del morado Es el que se mueve Un poquito más El que está desnudo Se mueve un poquito menos Entonces No sé Está raro O sea No está mal Pero está raro Tal vez también Hace un pequeño efecto Ahí de que uno Esté completamente desnudo Y uno esté Todavía con ropita Está raro Pero está muy bien Nada de que Quejarse ¿No? Por así decirlo Miren Traté de colocar La pancita No pude No quise moverla Más Porque es lo que le digo Yo al menos Si soy muy nervioso Con las piezas No es de que No se la pueda poner O que tengo Defecto de figura No De hecho se quita Muy fácil La parte Que le tienes que quitar Que justo va Es la pieza Esta 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 de aquí De la espalda baja Y de la pancita Se le remueve De un lado Hacia otro Y se coloca la panza Nada más que soy muy torpe A veces soy muy torpe Exactamente A veces soy muy torpe Entonces no quise romperla La verdad Pero se coloca muy fácil Y la panza Pues va ahí ¿No? En conclusión La figura Viene muy bien Para hacer bootleg Este Les digo La original cuesta Aproximadamente Más de 3 mil pesos Esta Nosotros en tienda La tenemos Ahorita en 1100 Los enlaces Para adquirirla Están en la parte De la descripción Y ¿Qué calificación Le doy esta pieza? Un 8 Un 9 También Porque pues no es Un juguete Y no No vas a estar ahí Como Estarle moviendo Entonces viene muy bien Está muy bien logrado Calificación No 8 8 Entre 8 9 ¿Vale? También por el precio Y todo eso Entonces Es muy buena figura ¿Vale? Déjenme en los comentarios Ustedes que les pareció Y pues sin más Nos vemos en la próxima Bye Bye